Muchas gracias, el querido amigo, por esta invitación, muy importante, no solo para mí, sino para todos los compañeros que hacen parte de esta delegación. Bueno, usted ha mejorado la economía y tiene por delante un gran desafío actualmente. Entonces, ¿cuáles son las orientaciones, o nos podría decir, cuáles serán las orientaciones de su política? Para resumir la concepción del programa, nuestra meta era trabajar para lograr crecimiento económico con justicia social. Cuando llegamos al gobierno, la tasa de desocupación bruta en el país estaba en un 17%. Hoy se sitúa en un 8%. La pobreza extrema era de un 5% aproximadamente y hoy está erradicada en nuestro país. Pero trabajamos fuertemente desde el gobierno, desde el inicio, para ganar un concepto que para nosotros es capital para desarrollar, que fue ganar confianza. Confianza en el país y confianza en los uruguayos que podíamos avanzar en la dirección que nos planteábamos. Necesitábamos desarrollar un país de producción y trabajo, pero para ello precisábamos inversiones en el país y apostamos a la llegada de inversión privada, nacional y extranjera. Hasta aquel momento, Uruguay era el penúltimo país de Latinoamérica en recibir inversiones a los países extranjeras. Y hoy Uruguay tiene una situación completamente distinta. Hemos generado fortalezas en nuestro país que hoy nos ponen a resguardo y de manera diferenciada de los países de la región. Gracias por ver el video.